Esta mujer se puso silicona para simular un embarazo y frustrar a unos estafadores. Así que, les dijo que tenía miedo a la radiación del celular y pidió ponerlos en una caja. Al notar también el celular del cerrajero, los estafadores bajaron la guardia y se dirigieron a la cocina, donde activaron la alarma para simular una fuga de gas. Entonces, la mujer fingió estar nerviosa y preguntó qué hacer. Los estafadores intentaron cerrar la válvula, pero esta se rompió, causando una fuga de gas real. Asustados, uno de ellos intentó huir, pero la puerta estaba cerrada y la mujer fingió desmayarse. Los estafadores entraron en pánico. En eso recordaron al cerrajero y le pidieron ayuda, pero este les dijo que no podía abrir la puerta sin el permiso del propietario, ya que...